El Nado Creación de Defensa Ribereña en el cauce Chanchajaya, distrito de La Tinguiña, es un proyecto con un monto de inversión de 1.011.785.62 nuevos soles. El plazo de ejecución es aproximadamente cuatro meses, en los cuales nosotros le estamos brindando oportunidad de trabajo a 180 beneficiarios durante todo este periodo de ejecución de obra. Por otro lado, conjuntamente con el municipio, ¿hay un confinanciamiento o algo o solamente la presidencia de la República de Calde? Mire, en su mayor parte es el cofinanciamiento del programa Trabaja Perú a través del Ministerio de Trabajo. En el caso nuestro tenemos un cofinanciamiento de 11.500 nuevos soles y esto en realidad va a permitir brindarle seguridad a la margen izquierda del desaguadero con la construcción de estos gaviones que van a asegurar, pues, no solamente para nuestros pobladores de Chanchajaya,